Buenas noches para todos, para nosotros es un gusto que estén acompañando esta transmisión una vez más en esta instancia de Vamos por Más Corderos, segunda edición, este esfuerzo conjunto entre INEA, la Facultad de Agronomía, la Facultad Veterinaria y el Secretario Uruguayo de la Alana. Hemos tenido una primera instancia muy productiva para muchos productores y espectadores de la instancia anterior, en la cual estuvimos trabajando sobre las medidas que podíamos tomar durante la gestación. Es momento que focalicemos el mensaje durante esta hora en lo que podemos hacer durante el parto. Tenemos mucho para hacer, muchas herramientas para tomar, mucha información para brindar y tenemos tres especialistas de primer nivel que van a dedicar un tiempo muy valioso a responder todas las preguntas que ustedes tengan e informarlos sobre esta temática. Vamos a tener tres presentaciones. La primera va a ser de la doctora Elis Valdier. La doctora Elis Valdier se graduó en Facultad de Veterinaria en 1995 y realizó su maestría y doctorado en Suecia entre 1998 y 2003. Desde su egreso de Facultad de Veterinaria trabaja en Facultad de Agronomía, en Fisiología y Reproducción. En 2012 se trasladó su cargo a la Estación Experimental de Facultad de Agronomía en Salto, donde es responsable de la majada medina australiana que contiene el núcleo de selección por resistencia a parásitos gastrointestinales. Actualmente es la encargada interina de la dirección de la Estación Experimental. Es un gusto Elis que estés con nosotros. Bienvenidos a la segunda jornada de la campaña Vamos por Más Corderos 2020. El tema de esta jornada es Salvemos Más Corderos en esta aparición. Mi nombre es Elis Valdier y vamos a ver en esta primera parte cómo las primeras 72 horas de vida del cordero son claras. ¿Qué sucede durante las primeras horas posparto? Se establece el vínculo materno-filial. Este vínculo es fundamental para la supervivencia del cordero y el desarrollo físico y psicológico del cordero. ¿Cuándo ocurre esto? En la oveja se establece en menos de dos horas y en el cordero demora entre 12 a 24 horas. Entender cómo se relacionan madre e hijo es importante para el correcto manejo. La oveja, ¿cómo surge la preferencia por su hijo? El comportamiento maternal se activa por el trabajo de parto y las hormonas asociadas. Cuando el cordero atraviesa el cuello del útero se mandan señales nerviosas al sistema nervioso central donde estimula la secreción de oxitocina intraceregral. Y esto es fundamental para inducir un cambio en el comportamiento de la madre. Esta va a estar fuertemente atraída por el líquido amniótico que es el líquido que baña al cordero y también esto induce el amido de este cordero que es muy importante para que el cordero se levante y empiece a mamar. Y en este periodo hay un aprendizaje del olor propio del cordero y esto a la madre le lleva unos 30 a 120 minutos. ¿Por qué es importante el olor del cordero? Porque es único y lo discrimina de otros corderos lo cual significa que es como una ovella dactilar. La oveja fija este olor en las primeras dos horas posparto y es efectivo a menos de un metro de distancia pero permite el reconocimiento definitivo del cordero. Como observan en las fotos cuando el cordero se está aproximando a su madre esta lo olfatea y cuando el olor es el adecuado finalmente le va a permitir acceso a la uve. El cordero es atraído por los validos de la madre que en este caso son validos bien bajos son casi como ronquidos los movimientos de la madre y fundamentalmente la aceptación de la madre y todo esto es facilitado por las primeras mamadas que activan hormonas del tubo digestivo y éstas activan al cerebro induciendo el comportamiento adecuado. ¿Cuál es entonces el problema? La mortalidad de los corderos en Uruguay promedia 25% y es un valor demasiado alto. De los corderos que mueren casi el 70% lo hacen en los primeros 3 días de vida por eso que hoy hablamos de la muerte neonatal y nos enfocamos en esta parte. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad de corderos? La mayor parte de las muertes son causadas por el complejo de inanición-exposición seguido por los pregadores. Pero hoy nos vamos a enfocar en este complejo de inanición-exposición. ¿Qué ocurre cuando los corderos se exponen al frío? Ocurre malestar y fallas al amamantamiento que lleva a la inanición y la inanición es la extrema debilidad física provocado por la falta de alimento. ¿Qué puede suceder acá? Que la madre lo haya abandonado por causas propias de la madre o por falta del estímulo del cordero porque es un cordero lento y no sigue a la madre. O pueden haber habido daños en el sistema nervioso central causado por un nacimiento dificultoso. Pero en este momento aumenta la pérdida de calor y si no hay una adecuada alimentación hay también agotamiento de las reservas. A su vez la falta de alimentación lleva a la hipotermia o sea que la temperatura corporal empieza a disminuir y esto lleva a una reducción de la tasa metabólica. Hay una relación directa con la temperatura corporal y la tasa metabólica. Y en la medida que el cordero se enfría empieza a disminuir la actividad del sistema nervioso central por lo que agrava toda la situación porque se rompe ese relacionamiento del cordero con su madre dificultando la alimentación. Entonces los corderos están en un círculo vicioso que por sí solos no pueden salir. Una vez que entran en el complejo y la misión es posición inevitablemente mueren. Veamos cómo es la pérdida de calor en corderos. En esta gráfica en el eje X tenemos la temperatura ambiental y en el eje Y la pérdida de calor medido en kilocalorías por metro cuadrado por hora. En condiciones secas y sin viento en la medida que baja la temperatura ambiente aumenta la pérdida de calor y fíjense que aún con temperaturas relativamente benevolentes el cordero ya pierde calor. Si a esto le agregamos viento se incrementa la velocidad de pérdida de calor con lluvia pero sin viento aumentamos también la pérdida de calor y la situación más crítica es cuando combinamos lluvia con viento y reducimos la temperatura ambiental. Por lo tanto la integración de estos tres elementos temperatura ambiente viento y lluvia es clave para poder predecir lo que va a suceder al cordero. Temperatura corporal de los corderos El cordero tiene capacidad de regular su temperatura al nacimiento y la producción máxima de calor son 17 kilocalorías por kilogramo de peso por hora de esto deducimos que corderos más pesados pueden producir más calor que los livianos a su vez corderos más grandes tienen menor relación superficie masa que los corderos chicos entonces pierden relativamente menos calor esto hace que corderos chicos y livianos son más sensibles a la exposición e inadición y la producción de calor es directamente proporcional a la temperatura rectal por lo que a menor temperatura rectal se produce menos calor y esto también es un indicador de que en la medida que el cordero se va enfriando tiene mayores dificultades para recuperarse y todo esto también indica que el peso vivo al nacer es importante medidas para aumentar el peso vivo al nacer fue lo que vimos en la primera jornada de este ciclo el cordero cuando nace sale de un ambiente uterino que estaba a 39 grados y medio por lo tanto cualquier ambiente va a ser más frío que el útero entonces hay una reducción de la temperatura corporal que luego de las dos horas se estabilizan cercana de 39 grados eso lo vemos en los únicos y los mellizos tienen una caída un poco más pronunciado y demoran un poco más en estabilizar esa temperatura ahora ¿qué sucede con este mismo set de datos si en vez de discriminarlos por únicos y mellizos lo vamos a dividir entre los que sobrevivieron y los que murieron los que sobrevivieron también tienen una reducción en la primera hora y una estabilización al cabo de las tres horas pos nacimiento pero los que eventualmente murieron vemos que su caída de temperatura rectal es mayor y que nunca logran establecer la temperatura en torno a los 39 grados ¿cómo se defiende entonces el cordero recién nacido? vimos que hay una caída obligatoria de temperatura rectal y que a temperaturas ambientales altas de 25 a 30 grados estos corderos ya deben activar sus mecanismos de termorregulación ¿cuáles son? por un lado tenemos la producción de calor que puede ser a través de temblores o escalofríos estos son contracciones musculares que no llevan al trabajo y simplemente se traduce en calor y por un aumento del metabolismo del tejido adiposo par que ahora vamos a ver cómo funciona además de la producción de calor también podemos reducir la pérdida a través del aislamiento térmico lo más rápido es la vasoconstricción periférica y es cuando el diámetro de los vasos en las orejas patas cornetes nasales y el tronco se reduce lo cual redistribuye la circulación sanguínea hacia sectores más internos evitando la pérdida de calor otro factor para el aislamiento térmico es el crecimiento de la lana que aumenta la resistencia al frío pero este efecto es demorado en el tiempo cuál es la particularidad de la grasa parda comparado con la grasa común la grasa parda tiene muchísimos vasos sanguíneos y eso es lo que le confiere el color amarronado la grasa común tiene pocos vasos sanguíneos y esta grasa parda es depositado en el cordero en las semanas previo al parto por lo tanto la alimentación de la madre también es muy importante en ese periodo como vimos con George Manchero en la jornada pasada y esta vascularización permite que al utilizarse la grasa parda que se genera calor que es distribuido por la sangre y ese calor es importante que llega al resto del cuerpo ¿cómo reconocemos un cordero con hipotermia? es un cordero apático con ojos cerrados las orejas para atrás no reacciona al ambiente y está completamente fláxido no se sostiene por sí solo ¿qué es lo que debemos hacer? primero que nada tenemos que frenar la pérdida de calor y revertir el cuadro hay varias formas de hacer esto pero el método más efectivo es con baño con agua tibia esto permite bloquear la pérdida de calor y que el poco calor que genera el cordero sea retenido veamos un pequeño video de cómo funciona esto a los 20 minutos la cordera empezó a temblar generando calor y a los 45 minutos ya tenía las orejas erguidas y estaba mirando atentamente lo que pasaba a su alrededor al otro día ya estaba afuera con su madre y con su hermano y la cordera que salta es la que tuvo hipotermia entonces vimos la mortalidad neonatal a causa de inanición exposición ¿qué podemos hacer? bueno hay factores que podemos manejar como el preparto de la oveja y hay factores en donde no podemos incidir pero sí intervenir y esas son las condiciones meteorológicas como vieron estuvimos hablando de lo que implica la temperatura ambiente el viento y la lluvia en el tema de la pérdida de calor de los corderos ¿cómo se estima la pérdida de calor en corderos? a través de un índice biometriológico que se llama índice de enfriamiento o chilindex el índice representa la pérdida potencial de calor y en su fórmula integra la velocidad del viento la temperatura media diaria y la lluvia total diaria y a través de esto podemos establecer pronósticos de 72 horas ¿cuáles son los valores de este índice que se expresa en kilojoules por metro cuadrado por hora? cuando este índice está por debajo de 900 consideramos que no hay riesgo y en la medida que va incrementando de 900 a 1000 1100 y sucesivamente vamos aumentando de riesgo bajo a medio alto a condiciones críticas ¿y de dónde surgen estos criterios? se ha visto que en la medida que aumenta el índice de enfriamiento del chilindex la probabilidad de mortalidad de cordero se incrementa entonces es de esta manera que se establecieron los diferentes rangos de los riesgos sin riesgo riesgo bajo medio alto y situación crítica desde hace unos años de un trabajo interinstitucional surgió una herramienta que van a encontrar en la página de Inia Grass que es una previsión de condiciones ambientales para corderos recién nacidos esta herramienta muestra el pronóstico del chilindex en un mapa de Uruguay un mapa por día con una proyección de 72 horas además existe una aplicación de teléfono que es muy fácil de utilizar durante la aparición con esta aplicación el productor día a día puede ir monitoreando cómo va a venir la situación del chilindex en la zona donde tiene su campo pero además de esta herramienta que es un pronóstico a 72 horas también en este año se ha desarrollado un complemento a esta herramienta que se llama climatología chilindex durante la estación fría y es sobre la información histórica para planificar la aparición para esta herramienta se utilizó la serie histórica de chilindex en Uruguay y se utilizaron datos de 1981 a 2015 a 2015 a partir de esto se generaron mapas del Uruguay indicando la probabilidad de un chilindex superior a mil pero también con un aspecto temporal entonces generaron mapas por cada 10 días entonces por cada mes hay tres mapas en este caso estamos viendo el mapa de julio de su segunda década o sea que va del día 11 al día 20 de julio y los colores del mapa indican la probabilidad de tener un chilindex mayor a mil ¿cuántos días de esos 10 días tienen problemas? en el color más verdecito hay cero a un día con un chilindex de más de mil uno a dos días dos a tres días tres a cuatro días cuatro a cinco días y cinco a seis días de los diez días de la década entonces indica bien claro cuáles son los riesgos que existen en las diferentes regiones veamos cómo el chilindex no solamente varía con el tiempo sino también con el territorio y que hay lugares donde el chilindex juega un rol más importante que en otras áreas y esto es esta información está disponible también en la página de Iñagrass hay otras herramientas más que les recomiendo que visiten y dentro de poco también va a salir una nota sobre esto en la revista y muchas gracias por su atención muchísimas gracias muy buena tu presentación muy agradecido sin lugar a dudas llegarán muchas preguntas al respecto que intentaremos responder cuando terminemos la fase de presentación nos vamos con la presentación de Julio Olivera Julio Olivera es médico veterinario se recibió en 1993 en Budelar culminó en 2002 estudio doctorado en reproducción ovina en la universidad de Zaragoza en España está calificado como nivel 1 en el sistema nacional de investigadores de la ANI y actualmente se desempeña como profesor agregado grado 4 y responsable de la unidad de ovinos en el departamento de producción y salud de los sistemas productivos de la facultad de veterinaria de la universidad de la república gracias Julio vamos contigo buenas tardes a todas y todos gracias por estar presente por así decirlo en esta segunda jornada de Vamos por Más Corderos 2020 mi nombre es Julio Olivera y represento al servicio de facultad de veterinaria en este segundo módulo de esta jornada voy a estar planteándoles estrategias y resultados en condiciones extensivas de explotación para salvar más Corderos en esta aparición bien para comenzar retomo el diagrama que Elis Van Lier les presentó en la charla anterior es claro que para abordar la principal causa de muerte de Corderos en nuestras condiciones extensivas es decir el complejo y la misión en posición deberíamos abordar los factores que lo generan por un lado deberíamos mejorar el vínculo que se establece entre la mardiga y el cordero al nacimiento por otro lado favorecer la producción de calostro en este momento tal cual se los mostró Giorgette y Josefina en la jornada anterior favorecer un mejor peso al nacimiento y una disminución de las pérdidas de calor de ese cordero en definitiva generar una mejor homeotermia o metabolismo de ese cordero en sus primeras horas de vida en este gráfico gentilmente seguido por el ingeniero de Barbieri y sobre datos generados a nivel nacional se representa el incremento en la mortalidad de corderos nacidos en las últimas 48 horas en función de un aumento del índice de enfriamiento sobre desaparición tanto para corderos únicos como para corderos mellizos por un lado ante una situación de riesgo crítico para la supervivencia por ejemplo aquella generada con vientos superiores a los 5 metros por segundo precipitaciones de orden de 15 milímetros temperatura ambiente de 11 grados si nosotros pudiéramos controlar la velocidad del viento en ese ambiente estaríamos pasando de una condición de riesgo crítico a una condición de riesgo medio y si aún más si pudiéramos disminuir las precipitaciones que acontecen en ese ambiente o que caen sobre esos corderos estaríamos entrando en una situación de sin riesgo para la supervivencia de los corderos por tanto controlar alguna de las condiciones del ambiente como podría ser la de los vientos y la de las precipitaciones acontecidas nos estarían llevando a que días de riesgo crítico se transformen en días de sin riesgo para la supervivencia de los corderos ¿qué podemos hacer o debemos hacer en cada situación? por un lado si no se presentan condiciones de viento ni lluvia una adecuada nutrición y manejo para asegurar calostro y producción de leche al nacimiento sería suficiente para tener una buena supervivencia de esos corderos sin embargo si existen condiciones de aumento del viento en esa aparición poder proporcionar reparo nos va a asegurar una buena supervivencia en cambio si se presentan lluvias y vientos en forma conjunta deberíamos proporcionar condiciones de encierro para esos animales recién nacidos si queremos asegurar su supervivencia en esta parte de la jornada yo les voy a presentar estrategias y resultados obtenidos en condiciones extensivas de explotación proporcionando reparo para esos corderos algunos factores a tener en cuenta a la hora de elegir el potreo de aparición este potreo no debería tener un excesivo tamaño porque esto dificulta la vigilancia del mismo debería asegurar una buena insolación deberíamos haber manejado el mismo previamente con pastoreo de bovinos para diminuir la carga parasitaria deberíamos haber cerrado al menos con tres meses de ventilación para asegurar una buena disponibilidad en ese potrero el mismo no debería ser anegable ni en lo posible brindar condiciones de abrigo natural ¿qué categorías utilizamos en ese potrero que reúne buenas condiciones? y bueno las categorías de ovejas pariendo con carga fetal múltiple las ovejas de baja condición las borregas serían las de elección ¿qué dotación de ovejas ponemos en ese potrero? al respecto tenemos datos de nuestro equipo de trabajo que pueden orientar al mismo ¿cómo cómo disminuir la velocidad del viento en condiciones extensivas de explotación? para ello disponemos de los montes o cortinas de reparo natural generada a través de la implantación de árboles las mismas son ubicadas de forma tal de contrarrestar los vientos predominantes en nuestro país que son los vientos sur sobre un alambrado se indica la implantación de distintas especies como acacia ciprés y eucalitud de forma tal de generar abrigo a distintos niveles se estima que el área de abrigo es 20 veces superior la altura que el monte alcanza y se indica implantar los mismos en el caso de potreros quebrados en la cara norte del potrero de forma de potenciar su efectividad en este sentido a continuación les voy a mostrar algunas imágenes de montes de reparo natural que permitirían encerrar al menos unos días las ovejas en el caso de que esté anunciado un índice de enfriamiento o chill index de riesgo alto o crítico este tipo de reparos naturales son de fácil generación en pocos años y dependiendo del tipo de suelo y las especies que se implanten es fácil de lograr buenos resultados sin embargo la mayoría de las especies de árboles mencionadas son de difícil o lenta implantación en sistemas extensivos sobre suelos superficiales donde pastorean la mayoría de nuestras ovejas por ello a continuación les voy a mostrar tres situaciones un productor y dos estaciones experimentales que han implementado prácticas para poder resolver el problema de los reparos en sistemas extensivos de explotación el primer caso que les quiero mencionar es el de la familia Randonea López vaya a nuestro saludo y nuestro agradecimiento por los años dedicados a la generación de información en estos temas se trata de un predio familiar que sirve aproximadamente unas 500 ovejas y que en un momento decidió sincronizar los servicios y por ende la aparición por ello es que quiso tomar medidas para poder asegurar la supervivencia de los corderos en la siguiente aparición como pueden observar en la foto y sobre un potrero reservado con antelación se instaló una cortina de nylon de silo sobre el lambrado protegiendo de los vientos del sur suroeste y sureste aquí se puede observar con más detalle la instalación de la cortina de nylon de silo sujeta con postes o piques la cual es de rápida instalación y retiro al final de la aparición la otra estructura generada con estos fines fue una especie de refugio o encierro denominado modelo tico en homenaje al tico de randonera la misma consistía en nylon de silo cosido sobre varillas y apuntalado con piques de eucalipto estaba pensado para eventuales temporales poder encerrar los animales y asistirlos durante ese momento se ubicaba con orientación norte en el potre el acostumbramiento de las ovejas a un eventual encierro se generaba en los días previos a la aparición son ovejas merino australiano a las cuales se les brindaban suplementos en este caso bloques ovino preparto y sin ninguna complicación esos animales permanecían los días previos durante las noches encerrados de forma tal que ante eventuales necesidad esto se produjera en forma natural en estas fotos se puede observar otro tipo de cortinas y o refugios preparados en este predio a los efectos de contener vientos y o en caso de necesidad poder encerrar las ovejas algunas preguntas planteadas en esos años de trabajo en este establecimiento realmente la suplementación preparto y el reparo artificial podía generar una menor mortalidad de corderos por otro lado en las condiciones que este establecimiento había manejado sus servicios sincronizados la dotación de ovejas pariendo por hectárea podría estar generando un mayor abandono los efectos antes mencionados fueron testados en un experimento con una base de 300 ovejas merino australiano sobre campo natural un 20% de borregas y un 15% de ovejas melliceras con tres grupos un grupo control de 5 ovejas por hectárea sin suplementación ni reparo y dos grupos denominados tratamientos de 10 o 20 ovejas por hectárea pariendo con bloque ovino preparto los días previos al mismo y reparo en las condiciones ya mencionadas en los tres grupos se estableció un sistema de vigilancia y recorridas de tres veces por día ni el abandono de corderos ni los niveles de mortalidad hasta las 96 horas de vida o hasta la señalada fueron diferentes entre los tratamientos incluso los corderos que fueron abandonados fueron recriados artificialmente generando un nivel de mortandad hasta la señalada en condiciones de campo natural inferiores al 10% en conclusión de este trabajo podemos decir que se podrían manejar dotaciones de hasta 20 ovejas por hectárea con un 15% de mellizos sin problemas importantes de abandono y con buenos niveles de supervivencia hasta la señalada el efecto del reparo y de la suplementación previo al parto pudo ser comprobado en el año 2015 bajo condiciones de índice de enfriamiento crítico los corderos nacidos de ovejas que tuvieron la posibilidad de reparo y suplemento previo al parto tuvieron una supervivencia un 15% mayor que el grupo control es claro que el reparo el suplemento y la vigilancia establecida transformaron días de riesgo crítico en riesgo medio el costo de la suplementación y del reparo amortizado cuatro años fue establecido en ese momento en 2,3 dólares por oveja resumidas cuentas en 3 años de trabajo en este predio y sobre un promedio de 490 ovejas encarneradas se tuvo una supervivencia de corderos hasta la señalada cercana a un 90% y un incremento de un 25% en la señalada respecto a la obtenida en promedio en el país en esos años paso a presentarles ahora el caso número 2 la estación experimental de la facultad de aeronomía en Salto aquí se maneja el núcleo resistente a parásitos de la raza merino australiano la responsable de este proyecto es la doctora Elisbal Díaz sobre un total de 200 ovejas en promedio manejadas a campo natural basalto el preparto se realiza con suplementación sobre dos lotes un lote de inseminación a tiempo fijo y su correspondiente repaso el sistema no contempla la posibilidad de un manejo diferencial de ovejas con carga fetal múltiple respecto a las cintas sin embargo y ante la eventualidad de condiciones meteorológicas adversas para corderos recién nacidos se han construido encierros o refugios los cuales permiten atender de mejor manera los animales próximos a parir estos refugios fueron generados o diseñados por el ingeniero Burton y el técnico agropecuario Darío Frost el uso de refugios contempla la entrada de animales vulnerables al menos hasta las 48 horas de paridos o de nacidos los corderos al mismo ingresan ovejas con mellizos débiles ovejas con partos distósicos borreas que no aceptan su cordero la implementación o uso de analgesia en estos casos ha tenido muy buen resultado veamos cuál ha sido la evolución de la mortandad de corderos hasta la señalada a partir del 2015 se ve la implementación del abrigo o refugio en este sistema el año 2013 con estos elevados niveles de mortandad es recordado por condiciones muy adversas en los primeros días de septiembre en todo el norte de nuestro país a partir del 2015 y en promedio en los últimos cinco años la mortandad no ha superado el siete por ciento hasta la señalada pasamos a presentarles ahora el caso número tres la unidad experimental Glencoe de Iña en Paisandú en este lugar el ingeniero Inacio de Bavier y su equipo de trabajo manejan dos majadas de raza diferente con una rotación previo y posterior al parto según estemos hablando de ovejas con carga fetal simple o múltiple las ovejas de carga fetal simple permanecen durante el preparto en condiciones de campo natural en lotes de 100 animales y una carga de 10 a 12 ovejas por hectárea son acercadas a la zona de periparto y parto donde reciben una mayor vigilancia a partir de las 48 horas de nacidos los corderos y con una base forrajera de raigrás y montes de abrigos son llevadas a la zona de postparto que es la cara norte del potrero que es una zona más abrigada en el caso de un eventual índice de enfriamiento de riesgo alto o crítico pueden ser encerradas en zonas de refugios con base de enhilaje y fardos de alfalga en el caso de las ovejas con carga fetal múltiple las mismas son manejadas durante el preparto en condiciones de campo natural y ración en este caso maíz y soja son llevadas durante el periparto a una pradera y luego cuando paren entran a condiciones de paridera con fardo y enhilaje aproximadamente a las 48 horas son liberadas a una zona de postparto una zona soleada que también tiene monte de abrigo y condiciones de pradera si se presenta con un temporal o condiciones adversas para estos corderos pueden ser encerrados en lo que se dice encierros colectivos en base a fardo y enhilaje posteriormente a los 10 días de edad son llevados nuevamente a pradera ¿cuáles han sido los resultados obtenidos en esta estación experimental con estos manejos ya descriptos? independientemente de la majada considerada los corderos únicos han tenido una mortandad promedio no mayor al 6% hasta las señaladas y en el caso de los múltiples no mayor al 14% hasta la señalada lo cual es considerado muy bueno es así que las señaladas promedios años 2016 a 2019 en lo que se denomina majada 1 fue de un 115% y majada 2 de un 112% con rangos de 101 a 126 he de destacar que los valores de señalada vienen mejorando en los últimos años como síntesis de todas las situaciones presentadas me gustaría mostrarles la cartilla de abrigos para la protección de corderos en la aparición generada por el ingeniero Marcelo Gratarola y su equipo vaya para Marcelo nuestro saludo y agradecimiento por haber acompañado esta campaña de un inicio en la misma se simulan tres situaciones de creciente complejidad la del productor que maneja sus orejas sobre el campo natural y no realiza nada más la de aquel que incluye suplementación de las ovejas previo al parto y la de aquel que se anima además a preparar refugios o reparos para la aparición es claro el impacto en la disminución de la mortandad de corderos únicos y mellizos en cada una de las situaciones pasando de la tradicional niveles de señaladas de un 70% a más de un 90% e incluso superiores a un 100% en la situación de mayor complejidad a modo de resumen final de esta presentación les planteamos sugerencias para el manejo de la aparición y de los corderos recién nacidos en condiciones extensivas de explotación mejorar el peso al nacimiento del mismo ya que esto mejorará su vigor e intentar mejorar la producción de calostro a través de la suplementación de las ovejas previo al parto vigilar la aparición sin interferir en demasía con la misma asegurar algún tipo de reparo ya sea con una buena elección de potrero establecimiento de cortinas o encierros en ovejas gestando mellizos o en borregas vigilar que éstas acepten y cuiden sus corderos en el caso de hallar corderos con hipotermia e inanición establecer las medidas sugeridas por la doctora Elis Van Lier alimentar los mismos con mamadera o sonda a través de leche o sustitutos lácteos y en el caso de corderos abandonados favorecer el anodrizaje con otras ovejas bien esto es todo lo que tenía para comentarles agradezco mucho su atención y quedo a la espera de preguntas o consultas al final del último bloque de esta jornada Haroldo es perito agrónomo integra el Secretario Uruguayo de la Lana de 1995 y ha integrado los equipos de ejecución de proyectos de investigación en producción ovina ansiedad trabaja en la vanguardia del desarrollo de recursos humanos altamente capacitados dado que es el director del programa del curso especialista moderno manejo moderno de ovino por lo tanto tiene la vanguardia sobre este trabajo en nuestra institución y el productor es productor de la zona rural de Sarandí del Chi y el responsable técnico también del Instituto Técnico Paiva Irizar Buenas tardes a todos es un gusto compartir con ustedes esta presentación junto a Elis Valguier y Julio Oliveira y bueno seguir profundizando un poco en estos aspectos que nos ayudan a salvar más cordero que es la temática que nos está convocando en el día de hoy mi nombre es Haroldo de Llenó soy parte del equipo técnico del ZUL y bueno hoy vamos a estar conversando con ustedes lo referido al manejo en las parideras cuando nos planteamos la intensificación en el momento de la aparición es decir llegar hasta el uso de la paridera entiendo que es necesario que tenemos que ir transitando por distintas etapas cune es el ajuste de la época de aparición que eso lo hacemos con el momento del servicio ya fue tocado en otras oportunidades pero como le mostré a Elis en los mapas de desafío climático generalmente junio julio los primeros días de agosto son los más desafiantes en términos promedios entonces es una cosa tenerlo presente en el momento de la planificación lo otro es planificar prever las pasturas la alimentación para esa oveja preñada y los porteros para el momento de la aparición intentar que sean los porteros más abrigados y que nosotros les podamos brindar la mayor atención la siguiente etapa sería llegar al diagnóstico de gestación por ecografía poder identificar aquí las ovejas con gestaciones múltiples y comenzar a hacer un tratamiento diferencial en cuanto a alimentación hasta el momento del parto seguramente en esas ovejas es donde más se justifica el uso de la paridera por lo tanto es fundamental tenerlas identificadas y aparte deberíamos también de aprovechar esa instancia si es posible hacer un loteo por edad de gestación sobre todo cuando tenemos lotes grandes de manera tal que al momento del preparto nos permita trabajar primero con el lote de punta es decir lo que va a parir primero y a medida que van pariendo esas incorporar el lote de cola de aparición bien ahora vamos a ir entrando en lo que serían los abrigos de aparición Julio le mostró lo que serían los abrigos extensivos es decir técnicas para abrigos extensivos y nos vamos a concentrar un poco en lo que serían abrigos más intensivos o el uso de parideras las parideras las podemos tener en lugares fijos es decir con estructuras fijas que pueden ser de distinto tipo por eso ahí el ingenio popular va a ser quien va a decir de que forma las armamos pero estructuras importantes como puede ser este galpón de la izquierda a otras con mucho menor inversión pero ambas cumplen la misma función que es de dar abrigo en esas primeras horas y bueno de tener un recinto un corral relativamente chico donde esté en contacto la oveja con sus corderos y le permita tener una muy buena afinidad y que ese cordero se alimente y no esté con los permanentes desafíos del clima y predadores que pueda tener en esto es importante que las divisiones entre ellas sean lo suficientemente cerradas como para que no haya pasajes de cordero de una paridera a otra a los efectos de evitar cualquier tipo de interferencia otra opción es armar parideras móviles con los materiales que se puedan conseguir o armar en este caso están hechas con dos tipos distintos de chapones de compensado y en la de la izquierda ustedes pueden ver que hay un chapón cortado al medio que es el que hace de puerta y tiene puerta individual de cada paridera mientras que el de la derecha es una puerta corrediza digamos que cada chapón abarca dos parideras en estos casos siempre es importante tener en cuenta el piso donde se van a armar si bien tenemos la facilidad de que lo podemos armar más cerca de donde está la pastura tenemos que tener bien en cuenta el piso cuando uno piensa en las parideras tiene que pensar también donde tiene la comida en el caso de las parideras portátiles o móviles puede llevarla al lugar donde está la comida y en el caso de las parideras fijas tiene que armar la comida cerca de donde están las parideras para tenerla disponible en el momento de la aparición vamos a abordar algunos aspectos claves para tener éxito en el uso de las parideras hay minutos que son bien importantes casi imprescindibles les diría para que esto funcione correctamente tenemos que partir de ovejas mansas ovejas trabajadas ovejas que se dejen arrimar que uno puede andar entre ellas sin que se asusten demasiado que estén acostumbradas a eso ovejas que sepan comer concentrado y que lo vengan consumiendo los últimos días ahí en el preparto eso es fundamental que ya sepan comer pero que además vengan consumiendo concentrado en sus últimos días porque los días que están encerrados van a van a comer prácticamente concentrado entonces tenemos que tener un periodo de acostumbramiento ruminal y es fundamental esos animales tenemos que llevar los días previos al inicio de la aparición al lugar al corral lo postrero de aparición y que se familiaricen con las parideras con la estructura que uno tiene armada de manera tal que al momento de inicio de la aparición eso no les resulte totalmente extraño les diría que posiblemente si se puede alrededor de 10 a 15 días antes tratar de que los animales ya empiecen con la rutina de ir al corral de aparición de que reciban ahí el concentrado y que posiblemente pasen la noche por lo menos pasen un rato en él y que se vayan familiarizando y conociendo todo el lugar dentro de la planificación debemos de prever un buen acceso a las pasturas evitar todo lo que son porteras con barro tenemos que estar pensando que esto es en pleno invierno y muchas veces esos pasajes diarios se complican si hay depósito de agua sobre todo para los corderos chicos entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de definir los lugares por donde vamos a estar transitando en el momento del preparto lo otro es disponer de una fuente de agua limpia para el uso en las parideras el consumo de agua es importante y bueno debemos de mantener las 24 horas a oveja con disponibilidad de agua en la paridera y es necesario que sea una agua lo más limpia posible en cuanto a la alimentación en las parideras esa oveja lo hablábamos anteriormente tiene que venir comiendo concentrado y ese mismo concentrado al que se le va a dar en la paridera pero en una mayor proporción y además debemos de incorporarle fibra la fibra lo más común es usar un fardo un fardo de buena calidad de alfalfa o de pradera que ella lo consuma fácilmente y también es recomendable que al menos 50 100 gramos de ese fardo lo vengan consumiendo anteriormente para que esa oveja ya esté adaptada a comer ese fardo que no sea un alimento nuevo y extraño sino que ella venga comiendo algo de ese fardo y comiendo el concentrado ahí lo que se recomienda es a primera hora de la mañana darle el fardo generalmente usamos alrededor de medio kilo de fardo y después que la oveja consumió el fardo se le da el concentrado distribuyendo el total del consumo diario en dos o tres dosis dependiendo un poco de la frecuencia que uno pueda asistir a las ovejas pero por lo menos habría que distribuirlo en dos oportunidades no darle una sola comida al día la superficie de la paridera tiene que tener un mínimo de dos metros cuadrados obviamente que aquí los materiales con que la armemos nos van a estar condicionando mucho la superficie pero debemos de partir de esa base mínimo dos metros cuadrados por oveja para que esa oveja esté cómoda con sus corderos además debemos de pensar que dentro de la paridera después tenemos que ponerle la comida y ponerle el arno ¿cuántas parideras? si partimos de la base de un servicio con celo natural sin sincronizaciones ese servicio nos va a demandar entre 15 y 17 parideras cada 100 ovejas pensando en tener las ovejas dos días encerradas 48 horas encerradas con su cordero ¿cuándo ingresar la oveja a la paridera? nosotros habitualmente lo que hacemos es ingresarla inmediatamente después del parto salvo cuando tenemos condiciones climáticas desfavorables es decir un día temporal la oveja se ve en trabajo de parto y se encierra antes o en la noche también si se ve en la tardecita que está en trabajo de parto se deja encerrada de lo contrario dejamos que la oveja para en el potrero de parición o en la pastura y después se trae a la paridera esto lo que implica es tener una atención bastante importante durante esos días de parición ¿cuántas ovejas podemos poner en una paridera? bueno lo recomendable es una oveja con sus corderos obviamente que podemos encontrarnos con situaciones donde tengamos un pronóstico muy desfavorable o estemos en presencia de un temporal y estemos con las parideras llenas necesitamos lugar y bueno de alguna forma tenemos que solucionarlo digamos y ahí en esas situaciones lo que podemos no hacer es juntar de dos ovejas por paridera pero tratar de juntar ovejas que ya están con sus corderos duros como para alargar es decir que ya tienen un buen vínculo juntar esas ovejas y no juntar ovejas recién paridas porque ahí se puede armar entreveros de corderos se confunden los corderos no hay buena afinidad o en vínculos desde el principio y eso después se va complicando con el paso de las horas el tiempo de encierro bueno hablamos de 48 horas ya vimos hoy que prácticamente a las 24 o 30 horas ya está el vínculo bastante fuerte pero hablamos de 48 horas por un tema práctico de dos días y obviamente que eso se puede ser elástico también es decir si nosotros tenemos ovejas para alargar y estamos en presencia de un temporal las podemos dejar un poco más si hay alguna oveja que no quiera un cordero o que tenga algún problema de dubre etcétera también la podemos dejar un poco más pero en términos generales tenemos que pensar alrededor de 48 horas cuando uno va a alargar esas ovejas tenemos que tener un cordero que esté relativamente cerca para evitar los tránsitos muy largos con esos corderos muy chicos pero que esté lo suficientemente separado o aislado del corral de aparición para evitar interferencias es decir el cordero que los largamos con sus madres puedan buscarlas las ovejas que de repente están en el corral de aparición alguna oveja que está en trabajo de parto y busca su cordero o viceversa un cordero recién parido y que se pasa a las ovejas que ya fueron largadas y se pierde y eso a veces nos lleva a tener alguna pérdida de cordero entonces es fundamental que esté lo suficientemente aislado ya sea en un potero que no sea lindero o que tenga un buen tejido algo que no permita el pasaje de los corderos otro aspecto dentro de las palideras más allá del piso que estuvimos hablando hoy que tiene que ser un lugar firme y de buen drenaje es tener presente el tema cama ahí es contar con algún fardo de paja o cola de cosecha de manera que nos permita tener un lugar seco confortable para los animales que no queden dentro del barro lo otro es usar algún sistema de identificación madre hijo es decir relacionar la madre con sus hijos de alguna forma puede ser con un número puede ser con caravanas puede ser con un punto en determinado lugar pero usar algún sistema de eso para poder identificar después que salen de la paridera claramente cuál es la madre o cuando tenemos muchas ovejas con mechizo puede haber interferencia y demoramos mucho tiempo después en poder identificar nuevamente la madre y el hijo si no lo tenemos previamente hecho eso bueno con este video tenemos la intención de mostrarles las ovejas un día de temporal un día muy desafiante desde el punto de vista climático y bueno cuando las metemos en paridera si bien están recién paridas son ovejas que se ven relativamente cómodas y sus corderos bien saludables también para evitar un poco el tema de pérdidas de corderos posteriores a salir de la paridera es importante tratar de que los corderos pasen por un periodo de socialización digamos este ahí el cordero cuando sale de la paridera lo único que conoce es su madre su hermano y las paredes que están en su alrededor entonces es recomendable tratar de mantenerlo por lo menos un día en algún lugar relativamente chico donde no puedan salir será un corral más grande puede ser hecho con tejido etc pero que no puedan salir y que estén en contacto con otros corderos pero que su madre tenga facilidad de acceder a él nuevamente es decir dejar 6 7 8 ovejas con sus corderos en un corral de manera que durante ese día ellas se van a ir acostumbrando tener que identificar a sus hijos y los corderos de identificar a su madre entonces cuando después salen al campo a superficies más grandes ya no salen tan perdidos como podían salir si los largamos directamente desde la paridera al campo y bueno para esto es importante tener mano de obra capacitada consciente de la temática y comprometida con la situación en esto muchas veces los días más feos los días de lluvia de temporal son los días que más tiempo hay que dedicarlo entonces ahí el compromiso es vital sé que muchas veces la mano de obra es familiar pero cuando no lo es también hay que tener presente ese tipo de cosas o motivarlos de alguna forma cosa que todo el trabajo previo se pueda capitalizar también en ese momento para ir terminando quería presentarles algunos datos de mortalidad de corderos con el uso de parideras siempre hablando de gestaciones múltiples ovejas que tienen dos o más corderos y bueno estos son datos de desiedad de cuatro años y bueno muestran realmente un impacto importante si pensamos que esas mismas ovejas en condiciones de campo por más que uno les dé buena alimentación y algún abrigo natural seguramente andan entre el 20 y 25% de mortalidad de corderos bueno muchas gracias ha sido un placer tuvimos una presentación de Haroldo de Genó que nos dio una muy buena charla muy práctica sobre cómo logran implementar las parideras y como decía en esa última diapositiva unos resultados muy buenos en sobrevivencia que sin lugar a dudas entusiasman a adoptar la tecnología estamos ahora en la instancia de responder las preguntas que vamos recibiendo de todos los espectadores de esta instancia debemos recordarle primeramente que si bien hemos recibido algunas preguntas de predadores ya vamos a dejarlas para la próxima instancia dado que en julio la siguiente instancia de esta campaña de vamos con más corderos es el manejo de predadores y por lo tanto vamos a tener una instancia específica para responder todas las preguntas que surjan sobre el tema ¿les parece bien colegas? empezamos con la fase de preguntas la primera que nos llega es de San José para Elis Elis pregunta buenas tardes en caso de hipotermia el agua ¿a qué temperatura debe estar? ¿cuánto tiempo se debe tener el cordero? bien la temperatura del baño tiene que ser agradable a la mano nada de termómetros si te quemas la mano está demasiado caliente y más vale pecar de un poco de temperatura de menos que de más para no estresar de más el cuerpito del cordero y el tiempo te lo va a guiar la reacción del cordero en la medida que empieza a abrir los ojos y levantar las orejas como vieron en el video ahí ya está pronto para sacar y para para secarlo bien y después tener una fuente de calor externa o sea que no vuelva al frío perfecto muy claro Elis muchísimas gracias otro de las siguientes preguntas para ti la pregunta dice así me gustaría saber si se puede cómo se manejan las borregas de primera aparición en cuanto que muchas veces no tienen el carácter maternal de una oveja con varios partidos bien se agradece la pregunta en esto como hablamos en la presentación es importante todo el manejo previo al inicio de la aparición y ahí uno tiene que trabajar en amansar en acostumbrar a esos animales seguramente si fueran solo borregas la que maneja debería empezar un tiempo antes es decir capaz que en lugar de 10 a 15 días como lo podemos recomendar en ovejas multíperas tendríamos que pensar quizás en 20 días de acostumbramiento cosa de que las ovejas se amansen había un factor importantísimo es la suplementación eso las amansa muchísimo deja que las ovejas se arrimen fácilmente obviamente después que la oveja ya tuvo un parto y tuvo adentro de una paridera va a estar mucho más tranquila pero es cuestión de darle un poquito más de tiempo y tener paciencia pero se puede realmente se puede hay gente que usa incluso las corderas o las ovejas con unico cuando son borregas para tratar de disminuir también esos problemas que tiene la la borrega a nivel de campo lo usan en paridera pero se puede perfecto Haroldo gracias Julio tenemos una pregunta para ti la siguiente pregunta dice así estoy pensando en este invierno en que la majada haga los partos en paridera comunitaria para ello diseñé corrales con cortavientos de malla sombra cuántos metros cuadrados debo asignar a cada madre hay diferencia del área asignar según sea mellicera o única bien bueno agradezco la pregunta se estiman más o menos 3-4 metros cuadrados por animal debemos tener mucho cuidado con la interferencia que se pueda generar si manejamos menos mayor densidad y y bueno esa es la la situación básicamente eso los encierros preferiría que fueran nocturnos solamente y liberar los animales no paridos y quedarse con los animales paridos en esa noche y bueno y ahí controlar que haya una buena un buen nexo entre la madre y el correro para no generar interferencia con ovejas que están por parir eso sería un poco lo básico perfecto me atrevo a decir que ahí estaría bueno también el consejo de Haroldo en su presentación de identificar el cordero con su madre puede llegar a ayudar Elis una pregunta para ti ¿cuán importante es el calostro en las primeras 24 horas y qué cantidad debe disponer ese cordero en sus primeras 24 horas? Ah, muy buena la pregunta el calostro es esencial es esencial y por lo menos medio litro y o sea todo lo que lo que se puede cosechar y lo que pueda tomar obviamente que los 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 abomasos de los corderos son pequeños y las tomas tienen que ser frecuentes y de poca cantidad ahora hay formas de de suplementar el calostro cuando cuando no hay disponibilidad un amigo me enseñó de de sacar sangre pero sangre posta de de un animal no parido pero que si había recibido inmunización previa puede ser un macho y con la mitad de 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 sangre y la mitad de leche de vaca uno puede fabricar una especie de de calostro que en definitiva lo más importante de eso son las inmunoglobulinas que es la la inmunidad pasiva que que transfiere así que bueno hay hay mucho para comentar de ahí pero quiero dejar el tiempo también a los demás perfecto listo agradezco mucho seguimos contigo Haroldo hay una pregunta dice ¿viste el porcentaje de parideras en lo mismo servicio controlado o dirigido y ese porcentaje que preferiste en la presentación es el mismo si cuando hablo de número de parideras independientemente del tipo de servicio lo importante es que los ceros no sean sincronizados ahí lo que estoy hablando es que los ceros sean con la distribución natural es decir que entre 14 y 16 días se nos van a alzar todas las ovejas y va a pasar un ciclo entonces con esa distribución es suficiente con el número de parideras que estuvimos hablando cuando uno sincroniza va a tener una concentración más alta en la en la aparición y ahí obviamente depende de la respuesta que haya tenido en la sincronización el número de parideras que puede llegar a necesitar si uno en una sincronización preña el 50% en un día seguramente ese 50% de las ovejas las va a tener pariendo en 3-4 días entonces ahí la concentración de parideras es mucho más importante y el número de parideras es mucho más importante y la atención va a tener que ser mucho más importante también en pocos días es un tema de el sistema de cada uno que puede aplicar en establecimiento y qué tipo de atención le pueda dar pero en realidad lo que estamos pensando más que nada es para tratar de poder atender todos los partos con mellizos en las parideras con una distribución normal perfecto muchas gracias julio tenemos una pregunta interesante que viene desde el sur de cómo hago para que las ovejas se acostumbren a la entrada del refugio bien algo comenté en la presentación pero es muy buena la pregunta así que le agradezco debemos con antelación encerrar estos animales podría ser comenzando pos esquila si saben comer que sería lo ideal eso va a acontecer rápidamente no debemos intentar encerrar los animales muy cerca del parto porque realmente vamos a tener problemas en ese momento además de estar con gestaciones muy avanzadas pero el acostumbramiento como lo dijo Haroldo ocurre rápidamente si el animal sabe comer con lo cual eso se amansan mucho los encierros que mostramos no están pensados para encierros constantemente sino solamente en casos de un índice de enfriamiento riesgoso pero si tenemos que tener ese entrenamiento previo realizado Julio ya también hay una pregunta que es para ti es muy interesante me parece también al buscar mejorar el peso al parto y la producción de leche con suplementación y mejora la alimentación previo al parto ¿tenemos riesgo de atraques? Bueno por eso es importante la ecografía si uno sabe que la oveja está gestando mellizos o simple la asignación de suplementación puede ser diferencial en general no hemos tenido problemas con la suplementación tradicional incluso conociendo más o menos fecha de parto y comenzando en los últimos 15 días previo al parto esperado tampoco hemos tenido aumentos de peso que nos lleven a generar distocia pero si la suplementación es en simples y es durante mucho tiempo o también puede ser en pastoreo de algún mejoramiento quizás ese cordero puede crecer más de lo esperado o de lo querido y en este caso es importante conocer a quien le estoy dando la suplementación perfecto muchísimas gracias Julio Elis tenemos otra pregunta para ti buenas he probado en mi opinión anda mejor la bolsita de agua caliente para reavivar el cuero ya que al ponerlo en agua el agua el agua se enfría hay que cambiar la bolsita de agua caliente en cuelto anda mejor también darle calostro de a poquito mientras si es recién nacido ¿y cuál era la pregunta? está un poco de mitad de acción pero el problema es que sugiere que la bolsa de agua caliente funciona mejor explico evidentemente cuando uno pone un cordero en agua uno tiene que estar al lado no lo va a dejar solo en el agua y efectivamente el agua hay que cambiarlo cada tanto porque se enfría ¿cuál es el beneficio de la inmersión? es que bloquea a todos los lados y no solamente el lado donde está la bolsa de agua caliente o la estufa o cualquier otra fuente de calor externo y realmente acorta el periodo de apoyo térmico como quien dice y la otra cosa que que hay que considerar es que en qué estado uno agarra a los corderos esto del baño de inmersión es típico cuando uno los los saca del campo cuando ya están totalmente fláxidos que no están tirados no reaccionan no tiene interacción ninguna cuando un cordero está echado medio bobo pero todavía tiene los ojos abiertos es un panorama bastante diferente espero con eso haber aclarado un poco más el asunto pero sobre gustos no hay nada escrito y cada uno va a encontrar su manera de salvar los corderos perfecto buen mensaje sobre distintas maneras para lograr lo mismo que es evitar la pérdida de calor tenemos una pregunta interesante dice qué riesgo hay de acidosis en el ovino es el mismo que en los vacunos cómo puedo regular el consumo en los corderos de alimentación bueno el riesgo de acidosis obviamente que está depende del tipo de alimento acá hay cosas que uno las puede manejar que son la cantidad de alimento que uno da por día después la forma de suministro en comederos donde se pueda controlar es decir en comederos lineales eso es una opción y con los comederos de autoalimentación hay comederos que se puede limitar el consumo por una limitante física impide que el animal no coma demasiado es decir que se canse y se retire del comedero de toda forma en esta etapa lo recomendable es usar algo de grano de maíz que eso facilita favorece digamos en la producción y la calidad del calostro porque deja un calostro más más fluido y después usar algún otro energético como puede ser la cáscara de soja que es un muy buen energético pero que no tiene riesgo de acidosis entonces la combinación de ambos podemos llegar a suministrar de repente 700 800 gramos de concentrado por día sin tener riesgo de acidosis 700 800 gramos entre los dos me refiero sin tener riesgo de acidosis pero obviamente parte fundamental de esto es controlar el consumo el consumo no puede ser un consumo que cada oveja coma lo que quiera sino de alguna forma limitarlo es decir a través de un buen suministro en comeros lineales o una buena regulación del comedor de autoalimentación perfecto Haroldo muchísimas gracias feliz tenemos una pregunta con bien interesantes para ti al bañar el cordero en agua tibia no perde el olor y la madre no logra reconocerlo y la segunda parte de la misma pregunta que viene del cerro largo es factible congelar calostro para suministrar en caso de necesidad bien voy por lo último si se puede congelar calostro se puede sacar de ovejas que tienen de más o que perdieron el cordero y tener eso como elemento para dar la otra parte a ver me lo repetís Ignacio no al bañar el cordero en agua tibia no pierde el olor y la madre no logra reconocerlo no el olor es propio es como una huella digital es una firma si no una lluvia también lavaría ese olor es propio del animal y si me permiten quería aprovechar para complementar algo lo que dijo Haroldo acerca de de la acidosis y un elemento bien fácil para monitorear son las heces cuando las boñigas empiezan a aflojarse y ser una plasta entonces francamente la oveja está haciendo acidosis o sea controlar que haya fibra en la dieta y controlar cuán flojo es la bosta de la oveja y la otra cosa es que aún trabajando con comederos de auto alimentación nosotros hemos trabajado con con sorbo y por más que le damos una rendija bien 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 cortito bien chiquitito hay ovejas que se instalan al lado del comedero de auto alimentación y que son tienen un entrenamiento de esa lengua y van y van y son son las propensas a a a la acidosis o sea hay diferencias entre animales hay ovejas que se mueren por el grano y otros que bueno no no lo tocan tanto o sea es es difícil regular el asunto a veces la la alimentación lineal donde uno sabe que tira de un saque comen todas y después se van puede ser más seguro pero es como como todo va en la experiencia que tiene cada uno con con los implementos ¿no? espero sí haber aportado ahí perfecto muy bien este muchísimas gracias este Haroldo hay una pregunta que también tiene dos partes que es para ti dice ¿qué tipo de suplemento puedo usar en las parideras y cuál es el costo total de las mismas? bueno en cuanto al suplemento lo hablábamos recién energía tenemos que dar energía y cuanto menos riesgo de acidosis mejor por eso hablábamos de la combinación de maíz y cáscara de soja pero se pueden usar otros energéticos se puede usar el granosorlo se puede usar otros aflechillos aflechillos de trigo obviamente que eso también va a ir relacionado a cuánto tiempo estén comiendo y qué proporción de la dieta nosotros le estemos dando a esa oveja en base a concentrado pero se puede usar eso se puede usar una ración que viene premezclada ya las que vienen con fibra en ese sentido no hay no hay limitantes lo que sí es importante usar una buena ración con fibra y si pueden agregar el maíz para que incida a nivel de calostro mejor la otra parte era con respecto al costo de las de las parideras las parideras va a depender un poco de con qué material la construyamos si la construcción es con materiales de tipo como lo que veíamos en la presentación de esos paneles o chapones depende de dónde lo consigan y eso pero anda alrededor de 50 dólares cada paridera y si eso pensamos que lo amortizamos en 10 años capaz que nos queda en 5 dólares por año y el otro costo que hay que considerar que es la alimentación si tomamos en cuenta unos 15 a 20 días previo a la paridera más los días que están en la paridera oscilando entre 3 y 4 o 5 dólares dependiendo un poco del concentrado que usemos por oveja es decir si nosotros le ponemos el costo de la paridera más el costo de la suplementación quizás andamos los 8 o 9 dólares por oveja y a eso quizás hay quienes dicen bueno tenemos que agregarle la mano de obra adicional pero en realidad cuando uno tiene todo eso controlado muchas veces es menos el tiempo que le dedica a la paridera que cuando andas juntando mellizos en el campo duros de frío tratando de hacerlos mamar de traerlos y calentarlos ponerlos en el en el baño para que recuperen la temperatura etcétera entonces la mano de obra puede ser considerada pero me parece que también de la otra forma le dedicamos mucho tiempo y muchas veces las pérdidas de cordero son importantes igual porque llegamos mucho más tarde de lo que llegamos en estas situaciones y acá tenemos un sistema bastante más controlado muy bien Haroldo muchas gracias bueno nos van quedando tres preguntas vamos a empezar con la primera de las tres es para Elis Elis dice así ¿cómo favorecemos la adopción de las nodrizas? bien como vieron que son las primeras dos horas que la oveja tiene esa ventana de aprendizaje del olor o sea cuando agarramos una oveja que está recién parida y tenemos un cordero todavía con líquido amniótico va a agarrar cualquier cordero en esas condiciones ahora si ya estamos pasados de esa ventana de tiempo de las dos horas tres horas de posparto entonces está el método del cuerito si es que tenemos el cordero muerto de esa oveja para colocar sobre el lomito del cordero que le queremos agregar a esa madre o sea es un engaño que se le hace y bueno a veces cuando eso no funciona o no hay cuerito una de las formas es mantenerlos encerrados en una paridera o un lugar estrecho a ver si la oveja la deja mamar no hay nada escrito hay ovejas que aceptan otras que hace todo y no y bueno ahí queda criar guachos Julio la última pregunta para ti ¿cómo puedo acostumbrar a mis ovejas que están preñadas a comer suplementos? Bien buena pregunta esto lo deberíamos hacer con la suficiente antelación es un proceso gradual en nuestra experiencia y dependiendo un poco de qué comida queremos que al final terminen ingiriendo lo mejor es encerrarlas en el tubo y una a una ir introduciéndole algo del alimento que queremos que empiecen a consumir por ejemplo son muy apetentes con el sorgo y luego de esto y que aprendan a mascar ese alimento soltarles esos animales y tener bateas con ese con ese alimento seguramente algunas ovejas van a servir de digamos de ovejas nodrizas en ese sentido van a llevar a esos animales al consumo y una vez que identificamos esos animales que ya consumen podemos ir dando lugar a otros para tratar de combatir la competencia que hay entre ellos en general hay animales que nunca comen pero la mayoría terminan comiendo en menos de una semana o sea que si esto lo hacemos con tiempo por supuesto que esto lo podríamos haber implementado al inicio de su vida en el destete pero si esto no ocurrió antes lo debemos hacer por lo menos un mes antes del parto para poder después realmente aprovechar la comida que hemos asignado es un tema de paciencia y bueno sobre todo hay gente que utiliza bloques para el consumo y a veces al principio no los quieren bueno colocar algo de grano arriba del bloque también favorece pero por imitación los animales terminan consumiendo y agrupándose y al final es difícil hasta sacárselos de encima con este método perfecto vamos cerrando con la última pregunta que es para Liz Liz preguntan ¿cuál es el efecto del dolor en el vínculo de su oveja con el cordero? bien eso complica complica mucho especialmente en las borregas los partos que fueron prolongados o donde hubo intervención el dolor hace que la madre puede no dar acceso a la ubre y eso si hubo intervención de las personas a sacar el cordero eso puede haber contaminado el tracto reproductivo y después desenlazar pasar a hacer metritis entonces con un tratamiento con analgésicos calmando el dolor la conducta de la madre que primero rechaza al cordero cambia totalmente porque dolor ¿dónde puedo venir? ¿del propio parto de una mastitis incipiente o de metritis y cuando a veces uno no ve nada raro en la ubre dice pero ¿por qué no reacciona esta oveja? ¿por qué no deja acceso? entonces el dolor está en otro lado entonces trabajar con refugios con parideras o con algún lugar donde uno puede encerrar esos animales tenemos tenemos la oportunidad de medicar porque a veces necesitas repetir la medicación el analgésico por lo general son cada 12 horas y cuando hubo intervención manual al parto conviene también hacer algún tratamiento de antibióticos de amplio espectro para justamente frenar a tiempo la posible metritis y realmente son cosas que suceden y cubrir esos primeros 48 horas con un cuidado de ese tipo después te garantiza que primero que los corderos maman bien el calostro y después ese vínculo con la madre se establece bien entonces cuando van al campo ya van con todo cubierto bueno perfecto vamos cerrando por acá en primer lugar quiero agradecer principalmente a todo el equipo que está detrás de cámaras dado que hay un gran equipo de todas las instituciones desde la persona que posibilita que esta emisión salga en vivo por el canal de YouTube así como también el equipo de técnicos que están recibiendo preguntas y transmitiéndolas para que las podamos leer al aire un equipo de todas las instituciones comprometido con el mensaje y con la instancia llevar adelante este evento de transferencia esperamos que les haya servido a todos ustedes eran algunas preguntas sin responder intentaremos responderse en forma particular en los próximos días por lo tanto les agradecemos mucho el tiempo ya en este momento estamos con de acuerdo lo pautado previamente estamos alcanzando lo que se planificó de duración de la jornada así que le agradecemos a todos por estar les agradecemos también los tres excelentes disertantes que tuvimos en esta tarde que dieron un mensaje sumamente completo sumamente práctico y muy profundo en conocimiento para que todos tengamos presente de la necesidad de salvar los corderos los mecanismos que están involucrados y cómo poder lograrlo en cada una muy buena instancia mis felicitaciones también para los tres disertantes dejamos unos minutos de agradecimiento para los mismos empezamos por Tielis bueno muchas gracias a todos los compañeros del equipo por la paciencia y todo y más que nada agradecido a la audiencia que nos aguantaron en esta jornada los ovinos es un tema apasionante y me hubiese gustado hablar de muchísimos más detalles pero bueno en alguna otra ocasión podemos seguir conversando sobre sobre el relacionamiento de las madres y sus corderos y los cuidados que tenemos que tener así que muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima bueno parece que me tocó creo que ha sido un placer trabajar con este equipo agradecer a la audiencia que ha estado aquí y sobre todo por las preguntas que nos han acercado ha sido un gusto compartir con Elis y con Haroldo todo este trabajo previo como ella dice nos acotamos a un tiempo y por eso no pudimos poder expresarnos más pero espero que la información haya sido consistente y que y que genere el espíritu de salvar más corderos y un agradecimiento a todo el equipo que está detrás de cámaras sabemos lo que es eso y bueno nos han apoyado constantemente en esta relación desde la facultad de veterinaria mis sinceros agradecimientos bueno vamos a ir cerrando la actividad la verdad que ha sido un placer compartir este rato con ustedes poder hablar de estas cosas compartir con el equipo y el resto de los técnicos que no aparecen en cámara porque uno aprende todos los días de todo y invitar a los productores a que se animen a que vayan dando pasos que en realidad se puede se puede producir más y mejor sin pasar mucho más trabajo y que se acerquen a las instituciones las instituciones tienen técnicos que están para para charlar y asesorar a los productores y creo que es una forma de ir haciendo caminos juntos nosotros también aprendemos de los productores pero a veces es bueno que cuando uno va a implementar algo tenga por lo menos varias visiones y sepa con qué se puede llegar a encontrar para tratar de que el camino que uno hace sea lo más llano posible no encontrarnos con dificultades importantes que nos desanimen así que lo estamos invitando para las próximas actividades que vamos a tener que van a ser promocionadas por los mismos canales y nos estaremos viendo en la próxima a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.